¿Sabías que en Tlaxcala existe uno de los 25 viveros forestales militares del país? Produce plantas de cinco especies de árboles para reforestación, algunos frutales y otros ornamentales, le invitamos a conocerlo. Las especies que produce el vivero forestal militar son yuníperos, pinos teocote, pinos gregui, pinos rudis, esas son las especies con las que actualmente estamos trabajando en el vivero de Atalangatepec. Las plantas requieren de cuidados especiales, el personal que elabora en los viveros cumple con rigurosas medidas de cuidado y limpieza. Aquí tenemos otro tapete de desinfección, este tapete se encuentra uno por cada módulo de producción, para que el personal se desinfecte los pies y entre con el menor número de algún contaminante hacia nuestras sedes de producción. También tenemos para desinfectarnos las manos y para entrar con las manos limpias y evitar alguna propagación de algún patógeno hacia nuestras plantas. Cada sección está identificada con la ficha técnica correspondiente. Emplean el sistema de riego por aspersión y en caso de ser necesario, se utiliza este mismo sistema para fumigación. Este vivero está operando desde el 2009, inició con un millón y medio de plantas y ya después agarró su ruta normal, de los dos millones y medio de plantas. Ha estado fluctuando por las necesidades que, conforme al planeo que se lleva a cabo, produce la Comisión Nacional Forestal con nosotros, son las peticiones de plantas. En el vivero trabajan cinco militares y trece civiles, quienes debidamente equipados realizan los trabajos de deshierve, fumigación, nutrición y empaque para ser transportados. Las plantas se embalan de diez piezas por paquete, lo que hace la transportación más fácil. Actualmente el vivero trabaja en la producción de 933 mil plantas y en el mantenimiento de 365 mil del año pasado, las cuales serán donadas en julio durante la temporada de lluvia para su plantación. Con esta producción, la Secretaría de la Defensa Nacional ayuda a la conservación del medio ambiente. Si a usted le interesa conocer el proceso de producción o bien solicitar la donación de plantas para reforestación, puede comunicarse a los números telefónicos 246-46-835-78, 246-46-535-79 o al 241-109-0277. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Mónica Bailón, Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!